¡Suscríbete al canal! 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 Reuters Paul Walker la tarde del 30 de noviembre de 2013. El actor Paul Walker tuvo un accidente automovilístico al abandonar un evento de caridad. El auto en el que viajaba ardió en llamas tras el fuerte impacto. 10-18 diapositivas copyright Max Sales barra AP Corey Montaigne tal edad de 31 años y con un camino por recorrer, Corey partió el 13 de julio de 2013. Su muerte impactó al elenco de la serie Glee, que en ese momento estaba en planes de regresar con una quinta temporada. Todo apunta a que su muerte se debió a una sobredosis, a pesar de que meses atrás se encontraba en rehabilitación. 11-18 diapositivas copyright Araldo de Croyalanza barra Rex Feature's Jim Morrison La muerte de Morrison tomó por sorpresa al resto de los integrantes de The Doors. El vocalista fue encontrado en su departamento de París. Las versiones sobre su muerte nunca fueron confirmadas. 12-18 diapositivas copyright Larry Busack K barra Getty y Emil Gisnatasa Richardson La actriz falleció en Quebec, Canadá, a causa de un golpe en la cabeza mientras esquiaba, apoyada por un instructor. 13-18 diapositivas copyright Leonard Fueger barra Reuters Michael Jackson El famoso rey del pop murió de un paro respiratorio a causa de una sobredosis de un anestésico, por lo cual su familia buscó demandar a su médico. 14-18 diapositivas copyright Corbis Marilyn Monroe La icónica diva del cine fue encontrada muerta en 1962. Hay varias versiones. Un posible suicidio ocasionado por una sobredosis o un presunto asesinato sin resolver. 15-18 diapositivas copyright PR Newswire barra AP Elvis Presley a la edad de 42 años. El rey del rock and roll partió de este mundo, 16 de agosto de 1977, con un gran legado. 16-18 diapositivas copyright Mazzunan barra AP Steven Gatelli Steven Gatelli, quien fuera integrante de la banda irlandesa Boisone, murió a los 33 años de edad en su casa el 10 de octubre de 2009 a causa de un edema pulmonar, resultado de problemas del corazón que lamentablemente no le habían diagnosticado. 17-18 diapositivas copyright Charles Peterson barra Redna L barra Corbis Kurt Cobain El trágico final que dio fin a la banda de Grunz Nirvana llegó en el momento que Kurt Cobain fue encontrado muerto el 5 de abril de 1994. Existen varias versiones, entre ellas un suicidio con una escopeta. 18-18 diapositivas copyright Star Trax Photo barra Rex Feature Sammy Winehouse La cantante de Rija falleció el 23 de julio de 2011 en Londres, con una corta carrera que incluyó dos discos. Su muerte se debió a una fuerte intoxicación y de acuerdo a su guardaespaldas llevaba varios días bebiendo. 18-18 diapositivas 18-18 de acaso 19-18 de acaso 20-Эrma 18-18 de acaso 20-26 20-200 26th